retornando con la noticia señores y es que lo vuelven a hacer ali david y alofo que se besan nuevamente y llueven los rumores de romance se recuerda que ambos se habían besado en la misma cabina de alofo que radio show y que santiago también se le había dado un beso también al artista urbano el alfa pero ya se rumora que existe un romance entre santiago matías y el silquero ali david veamos el vídeo bueno ahí está señores lo vuelven a hacer ali david y alofo que haití y alofo que ya no haya que hacer para buscar cámara señores ya yo estoy yo estoy yo no yo estoy diálogos y pobre chari hay hombres que dejamos en su casa linda este hombre una muñeca el medio pues sonido y el hambre mira mira a los poques dijo lo voy a poner claro a los poques dijo que iba a destruir a lo y ni corporal alvin el único el plan pero la gente piensa que lo va a destruir haciéndole daño a los poques destruya la gente haciendo ese tipo de contenido esa la atención para eso lo entiende a los poques ya es capaz bueno es capaz de ver su nombre y es capaz de hacer cualquier cosa entiende nada eso diga de román si ustedes saben que eso lo hace pues ratrería porque un ratrero sinvergüenza me entiendo con un tipo que tiene su familia su esposa una mujer lindísima o sea un ratrero sea ya lo fue que ha llegado el nivel que ya el el por sonido ya él hace lo que sea por sonido ya no le da mentira entiende mira 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 y le preguntó lo que tú eres pájaro de verdad porque ya un hombre que se atreva a besar otro hombre ya no tiene que demostrar no nada y en dos ocasiones como si nada de mk 6 pero ustedes saben también que es lo que lo hace por el sonido me tiene cuando la mecha ya se le está pagando que ve que que ve que que hay que subirla de nuevo al nivel que él quiere que se sube entonces él hace una lo que era por eso y al papi al papiro el novia de de gordito entonces yo no le creo yo te creo sí así que ya bueno ahí está señores lo que pasó ayer en esta entrevista con papi roswee no es lo que me cura del gordito que él se da en el pecho que él es que él es que él es que mamá tú sabes madre que que se damos ay dios dile algo a lo que dile dile tu opinión mira y una herrería enorme a veces me choca porque tú sabes que era se la prive en filósofo en teólogo y empieza a hablar de las cosas que están correctas y que no están correctas y eso es una vagamundería lo que está haciendo nos debo tapar esto con un dedo y sabemos que con esto ya por segunda vez sabemos que él está dispuesto a todo y es como que ok a lo que no es un ejemplo para los hijos de uno ni lo que uno tenga de la sociedad pero no es pro no debe ser propulsor porque una gran masa de juventud que lo sigue entonces a vagamundería lo van a hacer y que a ver porque esto no es nada porque esto que se yo que es a eso que vamos y y da cosa porque sé él como lleva al hijo más grande a bailar por la línea y al chiquito también al prince entonces como que eso es lo que tú quieres que yo vean que por sonido para tú está en la palestra que para tú ser el mejor de los mejores que hablen de ti el mes entero tiene que llegar a un nivel de tú besar un hombre sin necesidad aunque no sabemos después necesidad porque quiere y tenía mucho o no sé porque que demasiado hay cosas que no se le van a aplaudir a yo eso no sólo aplaudo ese tipo de cosas ya eso demasiado que quiera hacer sonido como cuando pio para llamar la atención con la película que quiera hacer sonido por ejemplo cuando llevo a a la pareja de la etianita con el muchacho etcétera para llamar la atención para generar ok pero ya un nivel de por segunda vez con una persona así del el elenco para llamar la atención que no es un ejemplo que está dando no es nada bueno con eso entonces eso es lo que yo lo veo mal eso es mucha vagabundería de parte de alofoque llegar a ese nivel de estar besando hombre hay en este panel porque todos todos los niños tienen acceso a youtube y cualquier niño y tuve niño chiquito en twitter tú dedicas alofoque que es que soy ok grabando citó que alofoque entonces ve van a ver eso ya normal y es como dice dios nos ha librado de cosas yo vi un video en tiktok dios ha librado de cosas a republica dominicana porque todavía aquí no sé hay personas que hacen este tipo de vagabundería pero no está de lleno completo o sea que hay gente que ponen un freno porque si este país tuviera como los otros que no hay que un desenfreno dios no ver yo hace rato me entiende porque que un desenfreno total que hay entonces personas así como él que tienen poder tú sabes que tiene eso en la juventud eso que un dios que lo ven que lo van a gloria es demasiado eso es lo que está vendiendo entonces pues lo hace otra gente y quiere venir a hablar babas si lo hace otra gente otra gente es una vagabundería así se está con tu suma la palabra donde la mesa no porque que se yo que pero el otro me entiende él es otro y eso yo no se lo aplaudo él tiene su buen contenido como tú dices cosas que él hace bien pero eso no y eso demasiada ratería de parte de él hacen que ya hay niña y se pone el rojo de una vez no yo no tengo nada que decir la noticia de hoy ya no tengo nada que decir que le voy a aplicar ya le hemos aplicado verdad vaya ya hemos dicho 70 también vamos el truco el truco se lo hemos revelado aquí tiene si usted no entendió el truco prohibir porque hace streaming exacto no tampoco el pacho lo ha hecho en televisión también no sea que eso algo que no es tan grave malo solo lo que aplauden es le gusta a sus ojos los hombres le gusta bueno le gustan son sus problemas porque parece que él ha llegado a un punto que ha se ha dado todos los gustos y ahora para esa necesidad ya no entiendes y que no se quille conmigo que le gustan los hombres no por eso si a usted le gustan los sobre está bien eso no sólo respetamos yo tengo amigos que se comen esos chorizos esos son problemas de aclaro yo lo respeta claro eso está bien sabe porque a mí no me afecta porque yo no veo ese programa a mí no me afecta de que me ofendieron un contenido llamativo que sentido que sea que camina tiene más cosas que hablar en a los foques que seguro no él es ese muchacho y me excusan es un ridículo un ridículo exacto pero no ha desarrollado la voz de hombre porque él tiene el sonido y le han dado la oportunidad y él no hace algo desde que pueda el otro aprender como mucho es un problema tú entiendes mira él ese muchachito puede hacer algo los restaurantes y a dar orientación sobre la higiene si a mira papi no se hizo un programa de el restaurante más higiénico si más higiénico le vamos a le vamos a dar un y con un inspector más inteligente gracias por padre pero hoy no es de mañana y mata lluvia son del mismo coro mata lluvia el otro gozo y si es una bariátrica la gente que se están metiendo a la vaina comunica ellos son de él empezó a preguntar a los universitarios monta lluvia estaba con querer a sí igual que lo pasa mata lluvia si es una bariátrica y ahora hay que ahora y anda dije que el panelista de estos programas de jessica y vaya de humilde pero que nada más para ríe en este es un poco de la de los pop y no eso eso por pito una mano berriendo no voy a ellas ya sabía que engancha a esa ola